El impacto de la sexualidad en la productividad laboral. ¿Sabías que el orgasmo puede aumentar tu productividad en el trabajo? Al tener un orgasmo, liberamos dopamina, una sustancia que nos hace sentir bien y aumenta nuestra concentración. También liberamos oxitocina, la hormona que nos ayuda a manejar el estrés, a combatir la ansiedad y a tener menos problemas en el trabajo. También liberamos endorfinas, las cuales nos dan una sensación de bienestar, mejora la concentración. Somos más organizados y hay mayor nivel de compromiso en el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.